Buenas noches, venidos a un nuevo vídeo parche 1.09 para Black Ops 3 Por ahora en PS4 no se saldrá en los demás sistemas y demás Pero bueno, imagino que será para preparar el DLC que sale mañana Mañana mismo ya lo tendremos, sobre las 9 o así de la mañana ya estará, me imagino, disponible para jugar y demás No creo que tarde mucho la predescarga del DLC De hecho creo que hay algún problemilla que otro aquí en Europa para los que tienen el Season Pass El descargarlo y demás ya, los que no tienen el Season Pass ya lo pueden predescargar Y demás es un poco estúpido, ya lo sé, pero parece decir que es así por ahora El parche todavía no se sabe muy bien lo que incluye Solamente se sabe que será para preparar esto Me imagino que tendrá alguna que otra novedad más Pero tardará un poquito en llegar Ya sabéis que de aquí a que lanzan las listas del parche suelen tardar una o dos horitas Y luego una media hora más o menos con Taz para que traduzca todo lo que ponen y demás Tened paciencia que si trae algo nuevo y demás, lo tendréis aquí en el canal Traducido y demás Y tranquilos que estaré atento en ese sentido A ver qué van poniendo Y todo esto Y sobre todo a ver si se filtra algo dentro del juego Como ya sabéis, cada vez que saca una actualización se acaba filtrando algo Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Y nada, hasta la próxima, chao